de lo que fue el año 2011, un año complicado, factores climáticos a final de 2010, principios del 2011, en algunas zonas del país, con el tema inundaciones, caso específicamente de la cuenca del lago de Maracaibo, donde se ha visto afectada a las unidades de producción. Sin embargo, un incremento sostenido en la producción, aunque leve, debería ser mayor, pero se ha venido creciendo. Nosotros en el 2010, desde Fegaven, entregamos 10.500 novillas o hembras a productores, alrededor de 4.500 búfalas y 6.000 animales de la raza Girolando, traídos de Brasil. Asimismo, el programa de producción de F1, que llevamos a cabo en Venezuela, alcanzó alrededor de unos 4.000 vientres de nacimiento y alrededor de 1.000 entraron a producción de leche, lo que nos indica que entraron 10.500 vacas por un lado, más 2.000 por otra, alrededor de 12.000 vacas, a producción de leche nuevas, de un programa de incorporación de vientres al rebaño nacional, es decir, animales que no existían en el país y que no estaban dentro del inventario de vacas en producción. Lo que nos reporta que hasta los momentos, Fegaven ha incorporado 20.000 novillas, de las cuales ya 10.000 son vacas, están en producción en su totalidad. Esto significa cerca de 200.000 litros de leche más por día en producción, aparte del programa nacional de producción de F1, que se lleva específicamente en Apure, y en la zona sur de Táchira y Barinas, que consta de la inseminación de vacas blancas, Brahman o Cebu, con semen de Holting puro, específicamente para obtener un F1. Esas vacas F1 en producción de leche, este año alrededor de 3.000 a 3.500 vacas entraron a producción de leche, es decir que por allí serían alrededor de 12.000 litros más de leche por día. Ahora, este año 2012 tenemos una nueva meta. La meta de este año 2012 es incorporar 20.000 más al rebaño nacional. Con esto incorporaríamos 50.000 vacas en producción de leche, que reportaría alrededor de 500.000 litros más de leche por día. Ahora, la meta es que necesitamos 500.000 vacas nuevas en producción de leche, ya. Necesitamos seguir incrementando la producción, acentuar más el trabajo del programa de producción de F1, trabajar con los productores en base a genética y en base a alimentación. Entrar por allí para que tanto los animales que se han traído al país como los que están en el país, las vacas que están en producción de leche en el país, incrementen su producción con una mejor calidad de alimentación, una mejor calidad genética.